Desde el cielo esta noche un plato enorme bajará Es un noble colorado trayendo felicidad Sobre valles o montañas y sin plato vendrá Eres un plato volador a contarles yo les voy Vienen pultos y camellos a festejar A festejar la Navidad La Navidad Cuando baje la escotilla reyes magos estarán Con sonrientes naricitas y sus barbas y su paz En sillitas espaciales de repente volarán Por arroyos y caminos Por el campo y la ciudad Para que hoy todos puedan festejar A festejar La Navidad 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 Gracias por ver el video.